Jorge Real Jorge Real vuelve a intrusos y lo anunció con un divertido video Tras el escándalo y la reconciliación con Morena, y el fuerte audio en el que su reemplazo, Moria Kazan, aseguraba que no le estaba yendo bien al programa, comenzaron a surgir fuertes rumores que indicaban que podría ser el fin del conductor en su ciclo Sin embargo, él salió a desmentirlo y ahora ya hizo un importante anuncio Jorge Real vuelve a intrusos, contra todo pronóstico, y lo anunció de una manera muy particular, a través de las redes sociales, que últimamente son su contacto directo con el público Con un divertido video, contó que ya falta poco para su regreso a la pantalla de América Ya pasó un mes desde que Jorge Real anunció que se tomaría una licencia de la conducción de intrusos Aunque nunca especificó la fecha de vuelta, el polémico conductor anunció que ya estaba decidida por el canal Con intenciones de generar expectativas por su vuelta, en las últimas horas, Jorge compartió un desopilante video de dos hombres bailando para contar que entró en la cuenta regresiva de su retorno Ya me estoy preparando para mi vuelta Ya me estoy preparando para mi vuelta a roba intrusos Así, como quien no quiere la cosa Ya vuelvo Paciencia Falta menos, escribió Jorge ¿Para cuándo tiene previsto volver? Queremos saber ¡Chau! ¡Chau! Muchísima